Pancake Los Baneys vienen directamente a la linea de minerales Y van a conectar Manden sus replays al correo en la descripcion Y yo los casteo Próximo episodio de Castes de la Comunidad Ok, no hay tiempo para explicar, ni para intro, ni para... No, damas y caballeros, esto es epiquísimo Por aquí jugando con el Serg de color azul Rojo mejor dicho Tenemos nada más y nada menos que a Dirty Directamente desde Fuerza y Honor Gente, el clan de Bond Gameplays Y del otro lado del mapa tenemos Nada más y nada menos que a Letox Jugando con el Serg de color... Eh... azul, si Directamente desde Población SC, gente Mi clan, y agito que tenemos una especie De Clan Wars, será posible No, no es un Clan Wars, ni de broma gente Pero se encontraron en el ladder, gente Un seguidor mío con un seguidor de Bond Gameplays Ahí está, Fuerza y Honor, Dirty Y del otro lado tenemos a Población Starcraft Letox Esto es epiquísimo, gente Ser vs Serg Y vamos a ver quién va a ganar Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal Lo único que tienen que hacer es mandarme su replay Al correo electrónico que va a estar en la descripción Y me voy a poner al parche Antes de la herida por si acaso nos fumigan Gente a nuestro jugador de Población Starcraft Eh... y voy a decir que Dirty es diamante Y Letox es platino, así que ojito, eh Ojito, si nos fumigan, damos y cabrón en la partida Ya puse la excusa de por qué nos fumigaron Pero bueno, es lo que tiene, gente Vamos a ver qué pasa en esta partida, gente Vamos a ver qué pasa, ambos jugadores están expandiendo Tomando por aquí lo que es el arbario Ah, se me olvidó decirle algo, gente En el directo de ayer No sortié el Warchest Básicamente porque se me olvidó Se me olvidó, así que lo voy a sortear En el directo de hoy, sé que es de Brutgar Pero da un poquito lo mismo, ¿no? Yo creo que no les vendría mal un Warchest Incluso aunque sean fan de Brutgar Igual es divertido jugar Starcraft 2 Así que nada, voy a sortearlo en el directo de hoy En algún momento en el directo voy a decir Ya todo a la página de Facebook, bla 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 Eh... y ahí voy a sortear El Warchest, damas y caballeros De Terran Y el día de mañana en el directo de 2 vs 2 No solamente voy a tener Warchest Para los ganadores a elección Cada uno de los ganadores va a tener un Warchest a elección Uno de ellos es cortesía de Chiquimaster, gente Uno lo voy a regalar yo, va a salir de mi bolsillo Y el otro viene, eh... Regalo de parte de Chiquimaster Va a ser que va a regalar el otro Warchest al otro de los ganadores Y no solo eso, sino que también para ustedes, para los viewers Voy a estar regalando un Warchest completo De las tres razas, gente Así es, el Warchest de las tres razas Esa es la edición completa Que creo que viene con otras cosas más Como por ejemplo viene con un... ¿Cómo se llama esta cuestión? Un Steampack para el Cooperativo Quiere decir que van a ganar más experiencia jugando al Cooperativo Así que atentos damas y caballeros al torneo 2 vs 2 del día de mañana, gente Va a estar bien bueno, gente Y van a haber premios, tanto para los ganadores como para los viewers Así que atentos O a lo mejor sorteo también el Terran para mañana, gente Si va a asustar a los 2 de mañana Porque como que en Brooklyn no tiene mucho sentido Pero ojito que si viene por aquí Letox con una buena cantidad de Cern Y está pillando muy desprevenida Dirty Dirty Y de momento para defenderse tiene una sola Queen Y si pierde la Queen tan temprano la partida, gente Podría ser un desastre para este jugador 150 de minerales al minuto 3 Es mucho, gente, es mucho Y pierde, parece que también unos cuantos trabajadores O se va a ir, se va a atacar la Queen, no Simplemente decide salir de ahí Creo que pierde, a ver, unidades perdidas Vamos a verlo inmediatamente, gente Perdió 2 Cernings por una Queen Eso está, pero perfectirijillo Damas y caballeros Perfectirijillo por parte del jugador Letox No está nada de mal Hizo una buena cantidad de daño, gente Matar una Queen en el inicio de la partida está muy bien Perdió tiempo el jugador de Mount Gambleas Por aquí intentando, porque no estaba mirando Salgo a sus trabajadores Quizá esto es un poquito de no, de mal Quizá ahora salió perdiendo Efectivamente se atrasó muchísimo Se atrasó un poco Letox con eso, gente Perdió Cernings Claro, obviamente es peor perder una Queen Pero en cuanto a minerales puros y duros Sí, salió perdiendo el jugador Diamante, gente Es lo que tiene Es lo que tiene Esa decisión fue muy cuestionable de parte de Letox Fue cuestionable la decisión Pero tranquilos que todavía no está dicho todo Todavía hay posibilidad de combo, gente Se vienen muchos Cernings de parte del jugador Dirty Ah, creo que ya no hay posibilidad de combo, que sí Que tiene en estos momentos Letox Tiene muchos Cernings también Pero están muy fuera de posición, gente Y están a punto de llegar a los Cernings de Dirty Velocidad de movimiento por parte de Letox Antes, ah, eso está muy bien Eso está muy bien de parte del jugador ¿Ven? Sigue mis consejos, gente Sigue mis consejos Yo les dije que sacaran la velocidad de movimiento Y este lo sacó Puede llegar a defender mucho más temprano Y va a lograr repelar Damas y Caballeros Porque tiene un mejor posicionamiento Tiene una Queen para ayudar Pone la Queen entre medio de los minerales El jugador Letox Y no está nada de mal Damas y Caballeros logra repelar al jugador Cernings de color rojo Minimizando las bajas Como está ahora todo gente, todo nivelado Sí, y volvió a tener la delantera Damas y Caballeros El jugador Cernings de color azul Bien por el Damas y Caballeros Se viene unido de Wetsy de parte del otro jugador De parte de Bond Gameplays ¿Cómo se llama? El Team Bond Gameplays, Fuerza y Honor Tenemos a Dirty por acá Nos está recién sacando lo que es una cámara de evolución Lo cual es muy cuestionable Me atrevo a decir Muy, muy, muy cuestionable Esa cámara de evolución Random Toda random ¿Por qué una cámara de evolución? ¿Qué pretende? A lo mejor quiero sacar madrigueras de cucarachas Este está sacando madrigueras de cucarachas Al mismo tiempo que unido de Wetsys Ok Quizá es muy temprano en la partida Ninguno de los dos tiene tercera base Pero está intentando tomar una tercera El jugador Dirty Damas y Caballeros Dirty tomando una tercera base en la parte inferior Se viene por aquí Letox Gente con una muy buena cantidad de Cernings Está a punto de llegar para descautear la tercera Pero el otro puso la tercera abajo Gente le está haciendo la... La que te cuento gente Le está haciendo la que te cuento al jugador Si Letox no está viendo esta tercera Podría estarse la cancelando en este momento Pero no lo va a hacer Pero hay una buena cantidad de Bailings Damas y Caballeros Va a intentar colar los Bailings Dirty Aquí tiene para defenderse Dirty Tiene apenas 7 de Supray En cuanto ejército El otro tiene 18 Y se viene damas y caballeros Letox con una muy buena cantidad de Cernings Le va a rodear la Queen Le va a rodear los Cernings Y el resto de los Bailings Vienen directamente a la línea de Minerales Y van a conectar Y van a conectar Gente una conexión increíble Le borran la mitad de la línea de Minerales Gente 15 trabajadores Probablemente unos 13 Los logró eliminar Y siguen cayendo Cernings De parte del jugador Letox Esto podría acabarse en cualquier minuto Gente empieza a sacar desesperadamente 3 rastreos punzantes en la principal Mientras intenta defenderse con los trabajadores Pero al mismo tiempo perdió todas las Queen El jugador Cernings de color rojo Gente son repetidos los Cernings momentáneamente Pero se vienen más Bailings de camino Se vienen muchos Bailings de camino Damas y caballeros Por parte del jugador Cernings de color azul Vamos a ver si utiliza estos 3 para defender o no Pero nada gente nada Están a punto de crearse los Bailings Y ojito que podrían conectar Unas buenas conexiones Logro reventar a casi todos los Cernings Gente pero nada Se vienen más de camino Y acá hay muchos muchos trabajadores Pero lo bueno es que hay rastreos punzantes en estos momentos De parte del jugador Cernings de color rojo Y creo que con los rastreos punzantes Ojito, ojito, ojito Oh no, perdió muchísimo Más cuantos trabajadores ha perdido en total Damas y caballeros 35 trabajadores Ha perdido 35 trabajadores Y siguen llegando Cernings Y siguen reventándole la economía Al jugador Dirty No se ha ido porque no quiere ¿Qué rayos fue eso? No tengo la menor idea Pero nada, ahora se viene un pequeño scout De parte delitos Con estos dos Cernings Y Damas y caballeros Dirty están en serio problemas Tiene 6 trabajadores Letox stream de 42 La única ventaja que podríamos decir Que quizás tiene Dirty En estos momentos Es que tiene 3 bases Letox tiene apenas 2 bases Así que podría tener quizás Más larva Muy entre comillas Si esto fuera Brutga Pero esto no es Brutga Damas y caballeros Y existe la inyección de larva Y este tiene 3 Queens Y este no tiene ninguna Queen Damas y caballeros Así que hasta en larva Le va a ganar en estos momentos El jugador Letox Empiezan a cortar por aquí Unos cuantos salen de parte de Letox Se los pillan mal parados Pero parece que van a lograr salir con vida Por lo menos la mayoría Había un Urzabón por ahí Merodeando Y se viene un Scott Sacó la velocidad de movimiento De los Amos Supremos Probablemente quería hacer algún tipo de drop El otro jugador Quiero decir La velocidad de movimiento De los Amos Supremos En estas alturas de la partida Es muy random Es como muy random gente No creo que haya sido casualidad tenerla Es... O sea no muy random Es como muy específico gente Eso es lo que quiero decir Es como que... No... Alguna play quería hacer con eso Hasta que le llegó gente La calamidad Hecha Veiling Ahora está tomando la tercera Para repeler rápidamente Este Amos Supremos Probablemente va a lograr salir con vida Quiero decir Tiene velocidad de movimiento Tiene todas las posibilidades del mundo Para poder escapar Y se viene a la tercera base De parte del jugador Litox En estos momentos Dirty se aferra a una mentira gente Se aferra a una esperanza Prácticamente vacía Damas y caballeros Tiene menos de la mitad De trabajadores De las que tiene el rival Quiere decir No puede sacar ejércitos gente Aunque quiera No puede sacar ejércitos Baja los rasteros punzantes A la natural Y continúa Damas y caballeros Tratando de minar Tratando de macrar Tratando de reponerse en economía Pero se viene más Veiling De parte del jugador Litox Se viene también más Cucaracha De parte del jugador Litox Y esto podría ser muy épico gente Este podría ser el fin de la partida Este podría ser el fin Lo cual significa que no está sacando Once unidades de ejército O veintidós si fueran Zerlings Pero aún así Se empieza a movilizar Litox Estamos así caballeros Está a punto de llegarle a la tercera base A Dirty Dirty tiene nueve trabajadores aquí Y ojito que perder nueve trabajadores En estos momentos de la partida es enorme Y le van a interceptar los trabajadores Gente va a perder algunos Tiene Zerlings para defenderse Pero tiene una buena cantidad de Vaynex En la parte de aquí también Para hacer algún tipo de De jugada Media magistral Por ahí el jugador Zer Reposiciona Empieza a crear otro rastreo punzante Pero va a ser cancelado rápidamente gente A menos que se lo elimine De una Uy esto que es muy peligroso gente Conecta uno de los Vaynex por ahí No conecta con los Vaynex Pero se viene a la línea de minerales Y oh dios mío Le revientan todo Oh no me lo puedo creer gente Esto es brutal gente Esto es pero una brutalidad ridícula Tiene doce trabajadores de nuevo ¿Cuánto ha perdido gente? Cincuenta y tres trabajadores Antes del minuto diez Oh esto es muy malo gente Esto es muy malo Y va a perder la natural gente Esto es un problema Va a perder la natural el jugador Dirty en estos momentos Cabe destacar que Dirty es diamante Dirty es el diamante Y Letox Es el El platino gente Oh no lo puedo creer gente Esto está muy mal Esto está realmente muy mal gente Hay Ravagers ya Hay una muy buena cantidad de cucarachas Y se van directamente a la principal Ya no tiene tercera Ya no tiene natural Se está cerrando a una mentira Damas y caballeros Se está cerrando a una verdadera mentira Acá una vilis corrosiva encima de la única cucaracha que tiene el jugador Dirty literal La única cucaracha Si vienen tres más de camino Pero creo que ya es momento de aceptar la pinche realidad gente No creo que haya mucha esperanza damas y caballeros para el jugador ser de color azul Oh esto pinta muy mal gente Esto pinta muy muy mal Y le llegaron a la principal Y que tiene para defenderse Una cucaracha GG dice Dirty No tiene nada más que hacer Y vamos a esperar a que sea alguien de la partida Y ahí está gente Oh que bien se siente Oh que bien se siente Y muy bien Eso ha sido todo por el video de hoy Sientanse orgullosos gente Sientanse orgullosos Sientanse orgullosos este día Muchas gracias por ver Y nos veremos hasta la próxima Adiós Hey tú gordito ¿Quieres salir encasteando a la comunidad? Si Pues lo único que tienes que hacer Es mandarme tu replay Al correo en la descripción Pero Pablo soy demasiado tonto Y no puedo seguir instrucciones simples Bueno no te preocupes más gordito tetón Aquí tengo la solución El tutorial bucanero En tu PC Entra Este equipo Documentos Starcraft 2 Tu nombre de usuario Replace Multiplayer Y listo Selecciona la que me quieres enviar La adjuntas en un correo electrónico Y me la envías ¿Entendiste gordoteta? No Pues andate a la concha de la lora